El presidente municipal Ediberto Tavares Cisneros realizó este jueves un recorrido por la calle corregidora principal acceso al panteón del centro de esta ciudad de Atoyac de Álvarez, donde anunció la segunda etapa de la obra de pavimentación de esta importante arteria, que beneficiará a los habitantes de las colonias Forestal Vicente Guerrero, Insurgentes Morelos, Unión y Progreso y Colonia El Ranchito. El alcalde Ediberto Tavares Cisneros en este recorrido puntualizó que en esta semana se iniciarán los trabajos en los siguientes 400 metros pendientes que contemplan la pavimentación y rehabilitación de esta importante vía de comunicación, hasta entroncar con la colonia Insurgentes Morelos, conocida como el tanque. Cabe mencionar que en esta primera etapa de la calle corregidora, que se concluyó al 100% con la aplicación de concreto hidráulico, se inició desde el entronque con la calle Miguel Hidalgo hasta el panteón municipal de aquí de Atoyac de Álvarez. Sí, una de las principales obras en materia de pavimentación que la gente nos ha estado pidiendo es precisamente la culminación de la calle corregidora. Yo les hacía el comentario que de hecho la calle corregidora es más que nada, ¡buena! ¡Dios! Es más que nada la segunda etapa, no quedó la obra inconclusa. Y precisamente los siguientes 400 metros que contemplan pavimentación y rehabilitación se empezarán a ejecutar a partir del día de hoy. Con esto pues ya se va a rehabilitar toda esta arteria importante, ¿no? Toda esta arteria hasta casi llegar a la entrada de la colonia al tanque. Sí, así es lo que es, me decían lo que es Insurgentes Morelos y lo que es Forestal Vicente Guerrero. Entonces, es lo que se pretende, que podamos ya nosotros ir dejando las obras más prioritarias en materia de pavimentación listas antes del término de nuestras medidas. Al igual se van a tener otras estampanitas. Sí, claro, ya se está trabajando en el circuito 18 de mayo que va a ir a dar hasta el Cebetis, se está trabajando, se va a empezar a trabajar ya con las 5 de mayo en el Ticuí, que va desde la salida del Ticuí hasta el bombeo que le decimos. Además, que también se va a empezar a trabajar en la calle del circuito Mártires Benito Juárez. Son arterias muy importantes las cuales ya se van a, ya vamos a tenerlas pavimentadas. Sí, es lo que se pretende, que este programa que logramos gestionar de pavimentación aterrice en las colonias donde más se requiere este tipo de obra. Agua y drenaje, sí, acuérdense que son obras integrales las cuales contemplan agua, el drenaje y la pavimentación.